Por primera vez en Tamazula, vivirás un concierto inevitable, con la voz de un ángel. Tú te vuelas en mi cuerpo. Yuridia, de la Academia, en concierto irremediable. Sábado 23 de enero, 8 de la noche. Venta de boletos en el jardín principal. Solo para los amantes de la buena música. Yuridia. Feria Tamazula 2010, invita.